Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de las redes sociales. Hoy, hoy, sí, hoy mismo voy a conocer la morada de los dioses. Así que ya saben, todos los tips, todas las preguntas, me la pueden hacer sin ningún problema. La morada de los dioses, o en su nombre correcto, Apucunac Tianan, está ubicada a 13 kilómetros de la plaza de armas del Cusco, por el arco del Ticatica. Esta es una sensación, bueno, indescriptible, la verdad, estar acá. Uno se siente en esa conexión de estar viendo la imagen viva de los incas, o en su forma mitológica, se puede decirlo así. Por lo menos yo me sentí súper, súper especial. Esto se inundó por las redes sociales, dije, yo también tengo que conocerlo. Y pues, acá está. Entonces, como pueden ver, hay, hay este... Bueno, yo tomé un tour, y dentro del tour, pues, vamos a darle a lo que se venga, dijimos. Está aproximadamente a 3.500 metros sobre el nivel del mar, entonces, la altura sí es un poco chocante. Pero, ya como nos aclimatamos, así que, normalito, normalito. La moto tiene que pagarles. En resumen. Y si te pasa algo a ti, también tú mismo eres, con tu propio cuerpo. Entonces, amigos, aquí tenemos dos opciones. La opción A, te vas en la movilidad. O la opción B, contratas un tour de moto, ya de manera personal. Pero también hay la opción C, ¿ah? La opción C se los voy a decir después. No me lograré el negocio de los muchachos. Pero, estamos ya a 10 minutos de la entrada. Entonces, yo les sugiero que negocien directamente con, en este caso, el dueño de las patrimotos. Pues, ¿no? Eso sería más que todo. Así que, ya saben. Uno, mientras va caminando, va viendo, va grabando, uno dice, wow, que acogida tan grande tiene este lugar. Que hermoso, realmente, la dedicación que le han dado. Alguien que me corrija, si estoy equivocado, pero recuerdo que nos dijeron que llevan como 5 años haciendo esta ciudad y que faltan 2 años más. Puchicas, realmente es muy impresionante. Ahora, dentro de acá, hay también tallados en madera. Y eso fue lo que nos sorprendió bastante. Voy a dejar que ustedes mismos escuchen la pequeña explicación que nos dieron. ¿Este es pura madera? Es el hilo blanco. Él es el famoso impi. Él es el sol radiante. Y aquí está la guayra, la diosa del viento. Este es a base de mango. Ah, sí. Con cada uno tiene esa cantidad. Este es una coa. Este es una criatura mitológica. La cabeza del puma es en honor al guardián del mundo andino. El calipache puma. El cuerpo de la serpiente. El ukupacha, las alas del fondo. El hanampache. Él es el hilo. Muy bien, ¿no? Madera pura. Y bueno, así como les iba diciendo, me quedé sorprendido con el tema de la madera. El tema del trabajo, el tema del acabado. Puchicas, son unos genios, la verdad. Aquí me encontré a los maestros detrás de estas obras. Estaban calando, tallando. No sé qué estaban haciendo. Cortando, midiendo. Pero en serio, son muy, muy buenos. No todo es cincel y combo. También tenemos acá las martilladoras eléctricas. Me imagino que es la parte más tosca. Así que, señor puma, creo que se les daría un diente. Y entren a venir a arreglar acá los muchachos. Yo quedé maravillado con el servicio de los baños, 10 de 10, solamente que no había papel. Pero 10 de 10 el tema del equipamiento. ¿A cuánto están las fotos? ¿A cuánto están las fotos? De 6 y de 10. De 6 y de 10. ¿Cuál es de 6? ¿Cuál es de 10? Estas fotos son de, así es de 10, con su cuadro. Y pura fotita, así, sin este, 6 soles. Ah, ya. Nada más. Amigos, ya saben, aquí también tenemos el servicio de fotografía. Subiendo más al segundo nivel. Y aquí está el amigo para capturar estos bonitos momentos aquí en esta montaña de los dioses. Papá, buenos días. Sí, papá. ¿Qué estás haciendo? Para. Para agua. Ah, para agua. ¿Tú has hecho eso? No. ¿Quién es eso? Un teléfono. Del, del instituto de arqueólogo. Ah. Pero ese es real, ¿no? ¿Adentro hay algo, no? Estudio. Al otro lado sale. ¿Estos cientos salgo por otro lado? Tienes que estar por otro lado y salir por acá. Ah, ya. Ahí les dejo también la lista de precios. Por si acaso aceptan visa. Para los que somos full puntos, ya saben, ya aceptan visa. Y también tienen su pequeño, su pequeña cafetería que vendía un delicioso chocolate recomendado 100%. ¡Tienes al crámono! ¡Tienes al crámono! ¡Tienes al crámono! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video